Hablando de Ejido, ¿cómo van las negociaciones para que les den las escrituras de tanto el casino como de Lizuchero? Estamos platicando con el comisariado, si se fijan, así como está entregando escrituras en el Fusur, así como está entregando escrituras en el Cebet, él ve lo mismo de aquí, nada más que quizás a lo mejor está dejando estos inmuebles hasta el último, el comisariado, pero estamos platicando. Yo apelo a su buena fe de Chepe de que ya nos pongamos de acuerdo y que ya se haga la entrega formal, porque traemos ya proyectos para remodelar casinos, remodelar Lizuchero. Hay una inquietud ahí en la antigua Conasupo, donde se habla entre los trabajadores que ya se van de la Conasupo, que por el Ejido posiblemente les quite el terreno. No es que les quite, es que el Ejido ganó un juicio desde el 2015, le ganó un juicio al ayuntamiento, o sea ya está, desde el 2015 el Ejido le ganó, ya no hay manera de meter recursos ni amparo ni nada, está ya sobrecedido. El tema aquí es que se tiene que hacer una valoración de toda la infraestructura completa, de lo que vale toda la infraestructura que existe ahí, el Ejido tiene que pagarle al ayuntamiento y el ayuntamiento le tiene que entregar los terrenos, es un acuerdo entre ellos. Entonces lo estamos platicando, lo estamos platicando también para ponernos de acuerdo y que pues se llegue a un mejor acuerdo, pero efectivamente el juicio está ganado por el Ejido desde el 2015. Entonces es un hecho que esas oficinas se van de ahí. Es un hecho, ¿cuándo? No sabemos, necesitamos negociar, ya ves que esto lleva tiempo, pero pues en cuanto tengamos ya avances, yo se los hago saber con tiempo. ¿No hay peligro que pase lo mismo con estos terrenos del Casino y el Enzo Charro? Es un juicio diferente. Aquel es un juicio aparte y así se dio. Y hoy nosotros aquí no, aquí no, aquí no hay juicio. No hay juicio.